Un esfuerzo grandísimo, estamos muy contentos. Empezamos mal el fin de semana. Sabíamos que teníamos que jugar sábado y domingo, que se podía dar, que jugando nuestro juego éramos superiores y la verdad que pudimos demostrarlo y estamos muy felices, muy felices. Bueno, ¿qué hicieron bien? Porque venían muy cansados los mendocinos, pero en el segundo dieron vuelta la torta, empataron el juego. ¿Qué pasaba por la cabeza? Sí, sabíamos que ellos tenían 10-7 encima en dos partidos, que le iban a pesar las piernas y teníamos que jugar con esa voluntad, con esas ganas de que no pique ninguna pelota, con esas ganas de meternos en cuarto de final y la verdad que lo demostramos, jugamos unos huevos de honor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora, decime. Y ahora nada, ahora pensar en descansar, en volver contentos, felices en el colectivo y ver qué pasa después, pero la verdad que ahora, nada, disfrutar con este excelente grupo que tiene unos huevos bárbaros y estamos para mucho, estamos para mucho. Y se aflojan los dolores. Saludos para quién, ahí tenés la cámara. Saludos para todo, para mi familia, para Lisa, para mis amigos, para Facu, todo lo que me están mirando. ¡Gracias!